¡SALANAR! ¡EN RANG INMORTAL! Saluditos y espero que pierdas tus gotitas Y si es posible romper ese teclado que no recomendaste No, este teclado es el mejor teclado que... Este no fue un buen teclado hermano ¿Tú crees que seguiría funcionando después de tremendos puñetes que le meto? Es un excelente teclado ¿Qué asco? ¡Qué asco! ¡No! Calla hijo de putas Putisito me llegas a la junta de la... Putisito ya no sé qué hacer pa' que me pagues Me dijiste que te hablara por el whatsapp No hermanito ni bien termina el sorteo Este mes ya pago el 13 de marzo ¡Cuando me pagas hoy del mes de abril ya vas a... Azul junio y todavía no me pagas ¡Hiti, ti, 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 ti! Todo mi Potter yayetes bolle está quizbolle prida noye Ya taxena de ellos Todo me never metes bolle a caunt Conocemos ya Tepe Miss, Tepe Miss Miren su vida, Tepe Puta, más de un año Tepe Miss, Tepe Miss, por favor Ya fue, ya fue, sí, sí, sí No han venido una ruta, weán Con sombrero de vaquero, cara 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 Qué diferencia hace, por favor Que pesado, sí, por favor Que pesado, sí, por favor Otra vez, otra vez Agarren, vayan a su perfil Tomenle fotos a su foto Y comentenle sus fotos Globo terráqueo con meridiano Globo terráqueo mostrando Asia Y Australia Globo terráqueo mostrando América Globo terráqueo con meridiano Globo terráqueo mostrando Europa Y África globo terráqueo con meridiano Globo terráqueo mostrando Asia Y Australia Globo terráqueo mostrando América Globo terráqueo con meridiano Globo terráqueo mostrando Europa Y África globo terráqueo con meridiano Globo terráqueo mostrando Asia Y Australia Globo terráqueo mostrando Asia Pero acércate el PMI Concha de tu madre Te estoy dando botellas por la hueva Y África globo terráqueo con meridiano Mostrando América Globo terráqueo con meridiano Globo terráqueo mostrando Europa Y África Globo Terráqueo con Meridianos Globo Terráqueo Mostrando Asia y Australia Globo Terráqueo Mostrando América Globo Terráqueo Con Meridianos Globo Terráqueo Mostrando Europa y África Globo Terráqueo Con Meridianos Globo Terráqueo Mostrando Asia Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas Así me gusta hermanito Que me trates con cariño hermanito Porque con amor todo se soluciona ¿Eres buena? ¿O solo te metes con transexuales? XDDD ¿Puta soy vaso o no soy vaso? ¿Es amor? Le dije amor al Tini No Estoy enamorando a mi gente Le dije amor al Tini Al Tini, al Burse hermano No me estoy metiendo anabólicos hermanito Pero imagínate que estás cachando y un guadon Uy, un terráqueo Papi, cada rato hablaba un terráqueo Eh, 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 eh ¿Qué vas? No, eh, ah Qué vas, no, globoterrájeo Jodaste, man Manda esa huevada de globoterrájeo Mostrando América Ya mucha huevada Ay, ay, ay ¡Qué chucho va a jugar mal? ¡Se está jugando bien! ¿Tiene nada? No tengo daga, no tengo daga, no tengo, no tengo Oye, yo voy a bañar caicalladito, voy a caletazo, bañado, bañado No manden, es lo único que les pido, que no manden emojis Ay, 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 qué chucha, qué va a pasar Veinte estrellitas, este es el sprint desmantaneando cero humildad Globo terráqueo, mostrando américa, globo terráqueo con meridianos Globo terráqueo con meridianos, globo terráqueo ¿Has visto cómo se casan en la misma causita? Colterráqueo con meridianos, globo terráqueo, mostrando ánimo Y australia, globo terráqueo, mostrando américa, globo terráqueo con meridianos Globo terráqueo, mostrando... El enigma vino, me metió a un black hole y yo que hice, fuera mierda Así se gana, así se juega, inmortal Soy humana ¿Has visto esa cancelada? Reflejos de cruzado, reflejos de cruzado Eso es lo que pasa cuando uno se esfuerza en el día en cinco meses Le dicen pichicate, hombre Ese es tu esfuerzo Me ha matado Hola adulticito, estoy enviándote estrellas por las curas Te pedí un simple saludo, hermano y te votas Ahí se ve la peutea, humildad Cara de sueño, cara de sueño, cara de sueño Votado Oh, globo terráqueo con meridianos Te aburre, por las curas Te enviándote estrellas, te voy a denunciar Estoy indignado Solo te pedí un simple saludo, y te votas a HBC... XC 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 Ta que rico ino José Carlos Collo dejo 20 estrellitas Ya van 3 donaciones hijo de tu perra madre mentira buticito pero porque no me lee tu voz tu teño buscaste mar Y con de mierda 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 globo terráqueo mostrando Europa Y africa globo terráqueo mostrando América globo terráqueo mostrando Pap pap miranda mil con dejo 50 estrellitas un saludo labio de poncha Saludos miranda como estas saludos miranda Saludos miranda como estas saludos miranda Oh no I'm under attack Devuelve mis estrellas hijo de perra te mande Milstar X globo terráqueo mostrando América globo terráqueo Yo voy a ser calma Va más de ella Vamos carajo Yo lo hago ago que me me voy Yo lo llevo No Aaaaaaa se muere que estoy frustrado pap 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 maljo다고 Dios dejo 90 y 9 estrellitas Cuidao cuidado 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 Joda nomás, joda nomás, joda nomás, joda nomás, joda nomás. A su telucorido Wiker, yo los dejo 35 estrellitas. Espera, ¿qué? ¿Te enojas? Gruti con Chetumar botado, ahora reniegas de todo con Chetumar. ¿Qué es eso, permanos? Estás a cada rato de tu grabada, te cago. Bien, 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 bien. Síganlo, 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 síganlo. No, estamos con esto. Ya, ya, bien, bien, bien. Pero de vaquero. No, 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 por lo voy a hacer, por lo voy a hacer, por lo voy a hacer, no, 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 no. Repasa el BKB, que se repasa el BKB. Sí, 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 tres segundos, tres segundos. No, 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 no. Pa, 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 LC Pérez lejo 75 estrellitas. Bulli saludame, primera vez que te envío este X. Un beso para mi tío, por favor, XX, XX. Un beso para tu tío hermanito, lindo, LC Pérez, ¿cómo estás hermanito? Marcanero por eso defiendes XS 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 Ah la mierda no lo hago Tiene que aguantar nomás Eh oh oh Ya no, 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 no No, 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 no Mata, 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 mata Eh, la equipo de chica Medio, medio, medio Ocho, me voy a dejar a ir, me voy a dejar Oh, mata, no, mata No, no, va, va Porque yo quiero, porque yo quiero Va, va Va, va, va Cuidado, cuidado, cuidado a la gente lo meto en el enemigo ¡No! ¡No! ¡Puta le voy a mandar un saluito para tu ex hermanito! ¡Así! ¡Pu! 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 ¡Así! ¡Date! ¡Pu! 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 ¡Pu!